Aleluya 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 Gracias Jesús Gracias Jesús Gracias Padre Aleluya Que el Señor le bendiga Que el Señor le bendiga más Amén Venga a estar una canción Amén Amén No hay nadie como tú Señor No hay nadie como tú Mi Dios Aleluya Grande son Tus maravillas En mi Grande es tu amor Aleluya No hay nadie como tú Como tú Señor No hay nadie como tú Mi Dios Grande son Tus maravillas En mi Grande es tu amor Aleluya Aplausos 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 Aplausos